Yo le digo Gilgamesh, aunque la escritura aquí aparezca como Gilgamesh, y quiero explicarles ¿Por qué le digo Gilgamesh? Porque el maestro que me lo presentó le decía Gilgamesh, entonces a mí se me queda Gilgamesh, y por más que pudiera estar ahí como Gilgamesh, mi corazón no sabe decirle de otro modo, entonces lo primero es eso, que mi corazón no sabe decirle de otro modo, inclusive no sabemos si así fuese la pronunciación exacta de en aquellos tiempos, porque es un poema muy antiguo, pero les presento que yo aquí traigo hoy un collarcito, que es una tablillita de arcilla, y pues lo traigo aquí para que me permita contar de la mejor manera esta obra maestra de la cultura mesopotámica, digo mesopotámica porque es la zona, ¿sale? No puedo decir sumeria porque luego los acadios la escriben, luego los babilonios la reescriben, entonces yo le voy a decir una obra maestra de la mesopotamia, ¿y la mesopotamia qué es? Pues la mesopotamia es aquella zona fértil que se dio entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y donde nace una epopeya que hoy nos va a conmover, se las voy a contar y hoy nos va a conmover. Saludos a todas las que están por aquí, vamos entonces con el poema épico de Gilgamesh, lo que ven por ahí es una tablilla de arcilla, ya la tablilla de arcilla no debe resultarles a ustedes desconocida, porque ya estuvimos viendo en el Enuma Elis las tablillas de arcilla. Bien, lo primero para contar este poema, yo no puedo empezar a contarlo así nada más, la verdad no puedo, no me lo permiten los arcaicos antepasados que lo escribieron, que lo escucharon, no me lo permiten, necesito hablar de una cadena de héroes, y así fíjense, una cadena de héroes. Y para esto, bueno, les voy a contar que en 1586 en Roma, nacía en la familia de Lavalle, nacía Pietro. Qué curioso, que tiene nombre de piedra, y vamos a estar con esto de las tablillas de arcilla, que si bien no son piedra, lo parecen. Pues Pietro, de la familia de Lavalle, era hijo de Pompeo y Giovanna Alberini, una noble familia con abundancia de papas en su linaje. Pero esto, precisamente, de ser una familia noble que juega al poder, pues hizo que Pietro, aunque era un hombre curioso, inteligente, dotado, un genio, un inquieto, un estudioso, padeciera muy temprano una intensa pena de amor. Se enamora de una chica que le corresponde, pero debido a que las familias no tenían acordado aquel matrimonio, no era conveniente aquel matrimonio, porque tenían otras intenciones para la chica, pues se le negó a Pietro esta vinculación amorosa, y él casi se quiere suicidar. ¿Cómo sabemos todo esto? Bueno, porque hay cartas de Pietro a sus amigos, porque después de esto, pues él decide que, ah, pues no se puede casar con la mujer que ama, no se va a casar con nadie de las mujeres que le indique su familia, y se va. El chico se va y se va a Tierra Santa. Ya les dije que como tenía un linaje de papas, de manera que esta cuestión de la religión debe haber estado por ahí en sus venas, y él quiere ir a Tierra Santa, en un peregrinaje. Al cabo del tiempo, él termina siendo conocido como el peregrino, y llegan hasta nosotros cartas de sus exploraciones en esos lares remotos para la época. Hay que ubicarnos en esa época en donde está Pietro, hay que ubicarnos ahí finales del 1500, o sea, inicios del 1600, siempre hay que ubicarnos con algo que conocemos, y yo siempre ando buscando, por ejemplo, donde andaba Cervantes, y andaba cerca, bastante cerca, que andaba Cervantes en el tiempo. Entonces hay que ubicarnos en estas temporadas, inclusive imaginarnos hasta los vestuarios, los carruajes, las casas, para ubicar a las personas. Pues bien, les voy a leer, ¿sale? Les quiero leer de este libro. Luego les presento la bibliografía, pero ahorita les voy a decir, de este libro voy a leer la página 22. Y me van a decir, ahí la maestra nos dijo que íbamos a ver a Gilgamesh. No sé qué estamos haciendo con Pietro de la Valle. Pero bueno, siempre tengo razones que el corazón entiende. Si hemos comenzado esta parte introductoria a la epopeya de Gilgamesh, es por un motivo que sin duda lo involucra de un modo inimaginable. Al escribir desde Shiraz, en Persia, a su amigo Chipiano, recuerda haber visitado las ruinas de Persépolis en octubre de 1621. Allí copia cinco signos cuneiformes de la antigua escritura cuneiforme a que men irá que coloca aparte en la misma carta para su amigo. Se trata, sin duda, de la primera noticia que aparece en Occidente acerca de un aspecto de la grafía cuneiforme que dejó de usarse alrededor del siglo I de la Era Común. Saquen cuentas entonces. Se había dejado de usar en el siglo I y ya estamos en 1621. ¿Cuántos siglos pasaron desde que había sido la última vez que se había utilizado la escritura cuneiforme? Hagan un ejercicio de sensibilización del tiempo. En 1621, Pietro de Lavalle, decepcionado porque no lo habían dejado casarse con la mujer amada, se larga de Roma, se va a Tierra Santa, empieza a involucrarse con todas estas culturas y en las ruinas de Persepolis, que ya para entonces por supuesto que eran ruinas, un olvido total de una civilización brillante y esplendorosa, olvidada y sepultada por las arenas del desierto, y sepultadas sus grandezas y su literatura, de la que nadie había tenido noticias. Otro ejercicio de sensibilización. Si nosotros estudiamos literatura, La Iliada y la Odisea, desde que se escribe hasta el presente, es una historia que para todos los que nos gusta la literatura y para los que no les gusta la literatura también, La Iliada y la Odisea están muy presentes en muchos formatos, en películas, pero La Iliada y la Odisea ha estado presente a lo largo de varios siglos, nuestros 2020 años más aproximadamente 500 años antes de Cristo, ha estado presente La Iliada y la Odisea en el imaginario. Es mucho tiempo, ¿verdad? Y la sentimos como uno de los baluartes de la literatura universal. Pues bien, esta misma cantidad de tiempo o más, existió otra historia que las arenas del desierto sepultaron y de la que no se tenía noticia, pero prácticamente el mismo tiempo que se ha conocido, compartido, analizado, estudiado, reproducido y traducido La Iliada y la Odisea, el poema épico de Gilgamesh fue tan importante en la cultura mesopotámica, tan importante como La Iliada y la Odisea, y no se sabía nada hasta hace aproximadamente, aproximadamente 150 años. Que no es nada, ¿eh? ¿Se les hace mucho? No, no, en esto de los tiempos, 150 años, es que esto es nuevecito, es información reciente, ¿sale? Entonces, lo primero es, ¡guau! ¿Y Pietro de la Valle qué? Ah, pues manda en sus cartas esa escritura, ¿sí? Manda en sus cartas la escritura con informe. Entonces, de alguna manera empieza el mundo occidental y con occidental estamos hablando de la Europa de aquella época, que era la que estaba en esto de la intelectualidad, de la búsqueda, de la racionalidad. Fíjense que ya estamos en el Renacimiento. Y en el Renacimiento, ¿qué andan? Urgando en el pasado y honrando el pasado. El Renacimiento se llama Renacimiento porque hay una renovación de las formas clásicas. Con formas clásicas principalmente eran las griegas, pero si aparte ahora resultaba que iba a haber algo anterior aún, a las formas griegas, pues iban a hurgarle. Entonces, pasan siglos de cuando Pietro de la Valle manda ese mensaje. Por supuesto, no se queden con la tristeza de su desilusión amorosa. Se casa después con una princesa de Medio Oriente y la princesa muere. Y después se casa con la doncella de la princesa y tiene como 10 hijos, no sé, creo que alrededor, pero o sea, muchos hijos. Así es que tuvo luego un alegre lecho, ¿sale? Un alegre lecho. Bien, pues ¿qué tal? Estamos empezando así como para sentirnos. ¿A dónde vamos? Pues vamos a una aventura que yo no puedo llevarlos así nada más. Tenía que llevarlos primero a través de esto que es importante. Todos somos un gran tapiz y cada acto nuestro repercute siempre hacia adelante. ¿Qué sabía él? ¿Qué sabía Pietro de la Valle? Que aquellas grafías que estaba mandando, de repente al estudiarse sus cartas, porque sus cartas se terminan estudiando, pues porque era un intelectual, no es que fuera cualquier Pedro, era un Pedro intelectual, un Pietro intelectual de una familia noble, que aunque hubiera mandado a volar a la familia, seguía teniendo aquella sangre noble con tactos. Entonces estas cartas, al paso del tiempo se estudian, y en esas cartas viene la escritura cuneiforme. Y cuando ya hay más indagaciones, pues aquí tenemos que queda reportado él en la historia, y lo estamos hoy recordando. Bien, aquí vienen algunos temas que necesitamos también tener presentes para conocer el poema épico de Gilgamesh. Uno es la arqueología, que es la ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de monumentos, obras de arte, utensilios, documentos, como en este caso son las tablillas de arcilla, y pues todo lo que se ha conservado de ellos hasta la actualidad, que luego no crean que tenemos muchas cosas, pero tenemos algunas. Que por cierto, del poema épico de Gilgamesh, ya hay mucho para investigar, mucho. Bien, vamos a otro ejercicio de sensibilización. ¿Les gusta, verdad? Cuando les digo ejercicio de sensibilización. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es esto? Rápido, porque a lo mejor alguien sabe y no... Yo, 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 es el sombrero de... Sí, el sombrero, muy bien, ahí. Perfecto, hasta ahí. Perfecto, Selene. Ah, luego es que soy bien manipuladora. Quiero llevarlos poco a poco. Soy súper manipuladora. Eso me viene de mi amado padre, que en paz descanse, que también lo era, pero para bien. Nos quería llevar por algún lugar y... Bien, Selene dijo un sombrero. Y iba a decir de quién, pero nos quedamos con un sombrero, ¿de acuerdo? A lo mejor alguien más lo sabe. Entonces, no lo dudo que lo sepa, porque, pues, seguramente... Ay, se me fueron... Seguramente es algo muy famoso, pero bien. Dijo Selene, es el sombrero de... Y la maestra. Después de que la maestra pregunta, la maestra silencia. Esta maestra está un poco loca, porque pregunta y luego silencia. Pero bien, me dijo exactamente lo que quería, un sombrero. Pues sí, un sombrero. Mucha gente dice que un sombrero. De nueva cuenta se preguntarán, ¿dónde está el poema épico de Gilgamesh? Bueno, ya vamos. Bien, les voy a leer. Ahora sí puedes decir completo lo que querías decirnos, mi queridísima Selene. ¿De quién era ese sombrero? Ay, pues es de la historia del principito, pero yo me acordé que no era el sombrero. No, no, está perfecto lo que has dicho. Por eso, con el sombrero me quedo. Sí, ok. Miren, aquí está el principito, y les voy a leer cómo empieza el principito. No es el prólogo, en realidad empieza con el prólogo, pero leemos el primer capítulo. Cuando tenía seis años de edad, vi una vez una magnífica cobra. Les voy a compartir lo que vio. Una magnífica imagen de la selva virgen en un libro cuyo nombre era Historias vividas. Representaba una serpiente boa que engullía a una fiera. He aquí la copia del dibujo. Entonces él, pues este personaje que nos cuenta, que nos está contando algo, nos dice que vio en este libro que se estaban devorando a una serpiente boa, engullía a una fiera. ¿Sale? Decía en el libro, las serpientes boas engullen sus presas enteras sin masticarlas. Después ya no se pueden mover y duermen durante los seis meses que demora su digestión. Reflexioné mucho acerca de las aventuras de la selva y logré a mi vez trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Mi dibujo número uno. ¿Qué es este? Le mostré mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me respondieron, ¿por qué tendríamos que tenerle miedo a un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digería un elefante. Entonces, dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran entender. Ellas siempre necesitan explicaciones. ¿Por qué les presento esto? Porque es muy importante saber que la visión de un arqueólogo, la visión de un arqueólogo se parece muchísimo a la visión de este narrador en el principito. El que narra, el que narra no es el principito, es el piloto. Es el piloto que se encuentra con el principito, pero el piloto está diciendo, pues cuando yo era niño yo veía las cosas así. A mí me dijeron que la boa se había tragado una fiera y ahora yo quiero dibujarla tragándose un elefante. ¿Qué dibuja? El contorno. Los arqueólogos tienen una mirada del contorno y su imaginación sabe que ahí dentro hay cosas. Dentro del contorno hay cosas. grábense esta palabra que es importante, tel, ¿sí? Esta palabra en arqueología es muy importante. ¿Qué es un tel? Es una montaña artificial. Es una especie de montículo que consiste en escombros estratificados de los desechos acumulados durante generaciones de personas que alguna vez formaron un asentamiento urbano. De manera que un arqueólogo puede ver en ese perfil, en esa montaña artificial, el arqueólogo puede ver lo que había dentro. ¿Cómo lo ve? Bueno, tampoco estoy hablando de que el arqueólogo tenga ni rayos X ni que le estén avisando o no sé, algún numen puede estarle avisando, pero obviamente el arqueólogo es una persona que ha estudiado las culturas de la antigüedad, se ha relacionado con intelectuales desde su época ha estado estudiando y el estudio de la historia le indica que en ciertas zonas pudo haber estado algo de lo que a través de los textos nos han contado. Por ejemplo, la historia de Schliemann, cuando veamos la Iliada, se las contaré, pero la Iliada se pensó como una historia que estaba contando pura fantasía hasta que se descubrieron las ruinas de Troya, la máscara de Agamenón, la descubrió Schliemann que era amante de la Iliada y que él decía esto que me cuentan en la Iliada tiene que tener alguna relación con la realidad, no decimos que sea una copia fotográfica de la realidad, los mitos, las leyendas, los poemas épicos son una simbolización de la realidad para contarlo y que trascienda. Entonces, por eso es importante que entraran con el ejercicio de sensibilización de el tel, lo que es un tel. Digamos que el tel es esa imagen que aún las que saben, porque Selene ya sabe conocer Principito y aún así dijo que era un sombrero y probablemente muchas conocen esa imagen del Principito y si no han leído el Principito, corran a leerlo acabando esta clase porque es otra obra maestra. Bien, estos son elementos, ¿sale? Para que aprecien lo que vamos a conocer hoy. Acá tenemos la zona concretamente en la que se van a estar buscando estos espacios de culturas muy antiguas, las más antiguas hasta la fecha, culturas, civilizaciones urbanas, porque ya sabemos, ya vimos que está Gobekli, y Tepe con 12.000 años antes de Cristo, pero estamos ahorita con culturas que ya escriben y por lo tanto tenemos ahí ya una sociedad muy avanzada. De esta zona estamos hablando. ¿Ya la ubicaron? ¿Por qué creen que estábamos todos que nos jalábamos de los cabellos con los bombardeos a Irak? ¿Por qué creen que estábamos tan trastornados con los bombardeos a Irak? ¿Qué hay ahí abajo que todavía no descubrimos cuando conozcan el poema épico de Gilgamesh? Pues, lo siento, también se van a jalar los cabellos con los bombardeos que quién sabe con qué habrán acabado, pero esperemos que no con todo, ¿sale? Vamos a esperar que no con todo y a lo mejor alguna bomba que deje al descubierto algo que sin bomba no se hubiera descubierto, esperemos que así sea, que de todo mal siempre es posible encontrar un bien. Esta es la zona. ¿Ya se ubicaron? Ejercicio de sensibilización. Váyanse hasta esta zona. Es una especie de ombligo del mundo. Miren, miren, vean hacia todos los extremos lo que hay. África, Arabia, Asia, Europa. Bueno, vamos a seguir. Aquí les presento a algunos chicos importantes. No hay que dejarlos atrás, son parte de nuestra cadena. Este es Henry Austin Layard. Ahí ven cuando nacieron y cuando partieron y ahí está Paul Emil Bota, que es mi favorito Bota, más que Henry Austin Layard. Layard es inglés, Bota es ítalo-francés y vean ya dónde los tenemos ubicados. Recuerden que Pietro de la Valle estaba en 1600, ya pasaron 200 años. Los procesos arqueológicos de búsqueda pues ya estaban ahí dándose, dándose, nada más dándose. Pero pues los muchos de los que se acercaban se acercaban con sus propios ingresos. Este fue el caso de Bota que primero Bota era uno de estos visionarios. Él a partir de sus lecturas, de sus investigaciones, de sus obsesiones, estaba interesado en un tel que él decía aquí debió haber habido algo importante de los persas, aquí a los persas o los acadios, alguna de estas culturas de la antigüedad aquí estuvo. Entonces, bueno, él le pidió al gobierno francés que le diera para iniciar las excavaciones, le dieron una parte pero no alcanzó, puso de su dinero y empezó a excavar. En ese tel, el tel de Kujunghik. Al mismo tiempo los ingleses dijeron, anda que nos van a ganar, vamos nosotros también a excavar allí, estas cosas también tienen que ver con el ego, que para algo sirve, para que encontremos el poema épico de Gilgamesh y así que andaban ingleses y franceses peleándose la preeminencia en los descubrimientos de lo que había en ese tel. Y esta es una historia apasionante que si se las cuento ahorita luego no alcanzo a contar otras, pero trae de todo, trae hasta un ayudante de Lajar que se puso a excavar en la noche cuando no lo estaban viendo, que encontró parte de las cosas, no le dijo a los demás, bueno, cosas de paranovela, paranovela detectivesca. El punto es que, estoy resumiendo, les mandé una liga por el WhatsApp, si alguien no está en el WhatsApp me dice, pero en esa liga está todo desarrollado, el punto es que les leo, en esa época bastaba que tú fueras un diplomático y tuvieras contactos y pues ya llegaras con alguno de los dirigentes de la zona donde estabas tú queriendo excavar y pues con una cartita que te dijera pues la zona está abandonada, la zona está abandonada, no le está haciendo daño a nadie, que excaven, al cabo son piedras. Y con esa cartita pues otro de los otro de los arqueólogos que ahorita se los presento, con esa cartita pues él le ganó el lugar a Bota, el lugar original donde había estado excavando Bota, el ítalo-francés, llegó este otro que es Rawlinson, uno muy abusadillo, llegó Rawlinson que era también de parte de los ingleses y ándale que consiguió una carta como de permiso, una simple carta, por acá está, en este libro está la carta, en una carta de permiso que dice pues parece que no le hace daño a nadie que agarre las piedras que quiera. Bueno, todavía no habían sido promulgadas las leyes que ahora sí hay que son leyes muy delicadas. Dice así, ay, no, espéreme, esto no era, ¿qué página? ¿qué página decía? 31, ok, dice así, a propósito de esto, recordemos que la primera ley de protección arqueológica del territorio no se promulgaría en Oriente Medio hasta 1929 y solo para Turquía gracias a la política de defensa del gran Kemal Atartuco. Bueno, así es que no había leyes, podías agarrar lo que quisieras, robar lo que quisieras, luego se dan cosas muy curiosas, resulta que después cuando se ve lo que estaba allí, los los locales pues se dan a la tarea de que cuando encuentran una cosita de estas inclusive la parten para poder venderla en pedacitos. O sea que se descubrió porque ya cuando se pusieron a buscar todo, se descubrió que un anticuario había vendido a un X coleccionista y a otro y a otro y eran partes de la misma tablilla, lo que indicaba que el anticuario la había roto para poder venderla. Bueno, también hay gañanes en esta historia, también los hay. Ustedes pueden ir a analizar con estos nombres más profundamente el tema, ¿sale? Este es otro, este es Henry Rawlinson, en realidad este fue el que se conoce como el padre de la siriología, el que empezó a mandar todos los hallazgos, le dio algunos a Bota, sí, ciertamente le dejó algunos porque él era el primer visionario de la zona pero le mandó los hallazgos al museo, al British Museum. Bien, un poquito más de recordar de lo que estamos hablando, ¿qué encontraron allí? Encontraron tablillas con escritura cuneiforme, bien, la escritura cuneiforme ya es esta que vemos en el mil antes de Cristo, que evolucionó desde el pictograma ideograma hasta la escritura, ¿sale? Esa es la escritura cuneiforme. Acá tenemos más, fíjense en los años que tardó en evolucionar, esto es importante porque ahorita que les hable del poema épico de Gilgamesh y les cuente, desde cuándo empiezan a contarlo es desde aquí, desde aquí empiezan a contarlo, ¿sale? Tiene mucho tiempo contándose, pero cuando se termina escribiendo o qué escrituras tenemos, esto es, de verdad, de verdad es que los seres humanos cuando vemos esto descubrimos que somos grandes buscadores de misterios y que nos encanta esto de andar hurgando a través de generaciones. Bueno, acá tenemos más, aquí tenemos que al principio este es el sumerio, luego el cuneiforme y tenemos, esto es montaña, esto es mujer, cuando juntaban los dos signos quería decir mujer extranjera, bueno, excuso decirles que mujer es un triangulito muy ilustrativo, ¿verdad? Luego tenemos aquí este, ya algo que indica un ideograma porque es buey, es toro, es fuerza, fíjense que aquí no es solo toro, también es fuerza, a eso le llamamos ya ideograma, pictograma cuando solo es toro, pero cuando ya es fuerza es ideograma. Bueno, ¿qué pasó? después de desenterrar de que se encuentran debajo de aquel tel algo impresionante, pues se encuentran la biblioteca de Azurbaníbal. Esta imagen la busqué entre las curiosidades, pueden entrar a la página del British Museum y por ahí tendrán un paseo desde la comodidad de su casa, pero miren esto, ya están aquí acomodaditas, aquí ya están acomodaditas las tablillas de arcilla, pero estas no son todas las que hay, cuentan los curadores del museo que en las bodegas hay cerca de dos mil quinientas tablillas de arcillas hechas pedazos esperando por intérpretes, por jóvenes que se apasionen, por aquí que hay unas jóvenes que estudian letras, que se apasionen por estos temas, por supuesto lo primero será estudiar la escritura cuneiforme, las lenguas acadio, acadias, por ejemplo porque fueron escritos en lengua acadia, no es lo mismo escritura que lengua, escritura es equivalente a las grafías y lengua es el idioma con el que se habla y las grafías sirven para reproducir ese idioma, entonces miren nada más lo que está aquí, bueno, es que yo la veo y digo guau, digo oh por Dios, eso que encontraron ahí, las tablillas de arcilla, ahora, ¿qué dice? ahora, ¿qué dicen las tablillas de arcilla? Bien, pues, esto también necesito que lo que lo visualicen porque si recuerdan ahorita les pasé la evolución de la escritura, está más o menos ubicada esa evolución de la escritura en esta línea del tiempo, acá tenemos a los sumerios, luego ya tenemos los acadios conquistan a los sumerios, luego los babilonios, luego hay algunas invasiones indoeuropeas, el imperio asirio y luego otra vez Babilonia grande, de nuevo, aquí con esta Babilonia grande de nuevo, ojo que Babilonia estuvo acá y estuvo acá, cuando estudiemos hay que ver de cuál Babilonia estamos hablando, esta primera, sí, la primera Babilonia es la del código de Hammurabi y la segunda es la de la Biblioteca de Azurbanipal, ¿sale? Sí, perdón, 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 la Biblioteca de Azurbanipal es del Imperio Asirio, ¿sale? Perdón, perdón, aquí está, la Biblioteca de Azurbanipal, la que encontraron, la que encontraron es de los asirios, resulta que Azurbanipal, este señor también lo tenemos que mencionar, es un rey, se llamaba Azur porque tenían una divinidad Azur, entonces ellos diario eran los hijos de los reyes, pero Azurbanipal concretamente era un rey intelectual, porque no todos los reyes eran intelectuales, había reyes guerreros, reyes tontones, reyes de todo, ¿sí? Pero este rey, había reyes benignos, reyes malignos, reyes mujeriegos, reyes de todo, este Azurbanipal concretamente era un rey intelectual que él mismo decía que sabía la antigua lengua de los sumerios, chequen lo que está diciendo que sabía Azurbanipal, a ver, si está acá el señor, chequen que él sabía la lengua de los sumerios, ¿de cuántos siglos? No sabemos si la sabía o no, el punto es que era un intelectual, ¿no? O el punto es que es como si nosotros decimos, pues que conocemos la Ileada y la Odisea y ahí no queda tan fuera de, ¿sí? Todos conocemos la Ileada y la Odisea, ¿no? Pues así, Azurbanipal era entonces un rey intelectual que se preocupó en su época por que los escribas de su reino copiaran las tablillas de arcilla que se estaban, pues algunas ya en esa época desbaratando, entonces hay una especie de desarrollo de copistas de todas las historias de la antigüedad, inclusive pide tablillas de otros lugares y las guarda en su biblioteca y eso fue lo que encontraron. Entonces, ¿tienen idea de lo que implicó este descubrimiento? ¿Quiere alguien comentarme qué sensación hay? No sé si estoy logrando transmitirles la grandeza de este descubrimiento porque yo no quiero nada más contarles la historia de Gilgamesh, quiero que se enteren de cómo es que la tenemos y esto es algo muy fuerte. El incendio en la biblioteca de Alejandría quemó muchísimos documentos de la antigüedad, nos dejó huérfanos y un montón de sabiduría, pero esto no se quemó porque estaba en tablillas de arcilla. Adi, adelante. Pues yo para ser honesta ni idea me doy, ni idea me doy porque estoy tan acostumbrada a esta era de la tecnología que para, de alguna manera para nosotros es muy fácil, ¿no? Enterarnos de esa información. Entonces, en aquel tiempo, aunque me, aunque retroceda a mi época de adolescente, digamos, que todavía no había computadoras a la mano, no, no, te lo juro, o sea, porque había bibliotecas, digo, enciclopedias y de alguna manera ya teníamos ahí información. Entonces, recabar todo esto en esa época, yo no me lo imagino. No puedo. Pues se dio. Fíjate, qué bonito que, ese decir no puedo imaginarlo es que estás captando la grandeza. Ese decir no puedo es guau, ¿qué pasó, Mines? Adelante. Me quedé muy sorprendida, ¿no? A mí siempre me interesó mucho de este tema, recuerdo cuando iba a la escuela primaria y los primeros años de la secundaria cuando todavía acá en Argentina historia y geografía hablaban de estos pueblos, ¿no? Ahora ya acá hay una forma de enseñar la historia y la geografía que quitó eso del currículum, ¿no? A mí siempre me interesó, pero ahora que estás contándonos todo esto tan hermoso, pienso como hubo algo superior, seguramente impresionantemente superior, como el espíritu protector de la palabra que se encargó en todas las comunidades de resguardar la historia de la palabra. Eso pienso, ¿no? como ese ser que dijo, que nos dijo, bueno, esto hay que guardar y para que después alguien decida que hay que guardar en las bibliotecas, que hay que guardar la historia, pero eso, ay, no sé cómo explicar, es mucho más grande que nosotros mismos, ¿no? El resguardo, creo en eso, en el espíritu protector de la palabra, deleito. Eso, a lo mejor es de embrollo. No, 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 ningún embrollo, porque es el guardián de la palabra, o sea, hay algo en el ser humano que tenemos la palabra, que encontramos el valor de la palabra y que queremos guardarla y que no soy yo, o sea, es un espíritu en la humanidad que desea, que anhela hacer un, una cofre donde se guarden cosas que han sido valiosas para que las nuevas generaciones algo aprendan, ¿no? Este, de esto. A ver, dice Adi, hay una, hay en Netflix una película que se llama La excavación. Ah, creo que sí, es una película donde se le cae al señor todo y queda ahí sepultado, ¿no? Es una película preciosa, es una excavación donde encuentran un barco vikingo, sí vale mucho la pena, está en Netflix, ajá. Bueno, ya Miriam nos había dicho por acá que era una boa, sí, qué bueno que no lo, la habíamos puesto, pero bueno, vamos entonces. Les voy a compartir la biblioteca de Azurbanipal, la tengo por acá en otro, es otra presentación pero la tengo aquí lista para ustedes porque estaba haciendo esto para, para algo más y creo que va, vamos a ver, esta biblioteca nos habla de que una biblioteca es un lugar de poder, un lugar de memoria, y un lugar de magia, sí, magia de verdad, o sea, esa magia que tenemos por ser humanos, por, por la palabra es mágica, llega a través de los siglos, nos van a hablar personas que ya no están, si eso no es magia, no sé qué es magia, vamos, miren, todo esto estaba en esta, en este lugar, les, bueno, algunas, algunas no estaban en la biblioteca de Azurbanipal, otras sí, pero quiero que se den una idea, esta es una ánfora con tablillas de arcilla, miren, se encontraron todavía elementos pictográficos, esto es pictográfico, chequen por favor, chequen por favor, esto, esto, quería decir Dios, es una estrella, acá tenemos tablillas que están todavía como pictogramas, pictogramas, todo esto, todo esto ya está en el British Museum, esto no está, no es todo de la biblioteca de Azurbanipal, pero sí, muchas, muchas de estas tablillas, aunque no eran de la época de Azurbanipal, estaban en la biblioteca, miren, chequen, ya vieron esto que está aquí, que creen que es, pues es una jarrita de cerveza, bueno, a mí me encanta todo esto, así es que ahí les presento, mapas muy antiguos, la escritura, cuneiforme, este es el himno a Marduk, que lo conocimos en otra clase, a Marduk, estas eran, esto es equivalente a los cuadernos de los niños, los cuadernos escolares, estas eran, todas las que son redondas, eran reciclables, porque eran para hacer prácticas escolares de la escritura, si se fijan, es el mismo signo, alguien, un escriba, está ahí repitiéndolo hasta que le salga bien, como las tenemos, porque por los incendios se cosieron, y entonces terminamos nosotros enterándonos, estos son los sellos cilíndricos, este es un texto que es todo para Mines, sí, un texto astronómico, ¿qué tal? Todo para Mines, aquí tenemos el Enuma Elish, que ya lo conocimos, aquí tenemos el estado de las tablillas, por eso va a ser muy importante ir por tablillas, después de que se descubre la biblioteca de Azurbanipal, ir en búsqueda de tablillas a zonas donde sabemos que se establecieron pueblos que también contaban el poema épico de Gilgamesh para hacer nuevas búsquedas, pueden ustedes entrar a internet, hay mucha información, si no sabían de este tema, pues es porque en efecto a veces ya en la escuela no lo enseñan, este es un cilindro muy peculiar, les cuento, viene en la otra presentación también, para asegurar los científicos que se estaba pudiendo hacer una traducción, primero es una interpretación, primero se revisan los signos y a ver de qué va, qué son, son escrituras, son decoración, bueno, primero es esta interpretación, qué es, y después ya es una traducción del acadio, gracias a una inscripción en tres idiomas, ahorita se las enseño, el punto es que juntan a cuatro eminencias, cuatro filólogos, cuatro estudiosos, y les mandan este cilindro y no les dicen, a cada uno de los estudiosos, no les dicen que los están poniendo a prueba, les dicen, oh, tú, gran estudioso, pues te voy a mandar uno de los hallazgos para que nos digas qué dice ahí, pero igual le dicen a otro, gran estudioso, te estamos mandando y así a cuatro, pues los están probando porque vamos a ver, esto tiene que ser científico y si vamos a contar la historia, tiene que ser de que sabemos de qué va y los cuatro traducen, pues si no igual, si uno dice casa y otro dice hogar, bueno, pues es porque cada uno tiene manera de decir las cosas, pero hay una traducción cuya semejanza permite el nacimiento de la ideología como ciencia, es decir, del estudio de estas lenguas ya que nos dan a nosotros certezas científicas, como yo soy virgo, Mines, ya sabes, yo tierra, tierra, a mí que me digan que esto es científico, en otra encarnación debes haber sido arqueóloga, Solana, seguro, 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 bueno, pues, les sigo mostrando, entonces, esa es la importancia de este cilindro y aquí estás, es que luego se los acerco porque siento que acá en la imagen no se ve la maravilla de la escritura cuneiforme, es que es, qué cosa más hermosa, a ver, ¿tienen por ahí un libro? Es que tiene una semejanza, un libro, un libro, tiene una semejanza, bueno, tiene una semejanza, no me digan que no, me van a decir claro que no, sí, hay ahí una bola de signos que cuando los revelamos cuentan historias, y pues ya casi termino mi visita por acá, esta es la inscripción de Behistun y gracias a que el rey, ¿qué fue decirlo o Darío? Ay, el rey Darío, creo, sí, gracias a que este rey quiso contar sus hazañas en tres lenguas, esta es una montaña, ¿eh? Esta es una montaña, esto que les puse aquí no es una tablilla de arcilla de 12 centímetros, esta es una montaña y ahí hay escritura en, o sea, están usando la escritura cuneiforme para tres diferentes lenguas y gracias a esto es que se puede tener la certeza de que sabemos lo que dicen. No sé quién conoce la piedra roseta. La piedra roseta es la que sirvió para que pudiéramos leer los jerogíticos y esta, la inscripción de Behistun es la que sirve para que podamos leer la escritura cuneiforme. se tuvo que hacer una traducción de lenguas ya más modernas que en esa, en esa inscripción estaban lenguas que conocemos y ya se habían pasado a través de los siglos y sí se tenía un poquito más de referentes y gracias a que estaban esas otras lenguas es que se pudo en realidad este, comenzar a investigar porque tenemos escrituras de las que realmente no sabemos qué dice, hay muchas escrituras de la antigüedad que no tenemos manera de saber qué dice, ya casi vamos con Guilgami, ya casi vamos. Bien, entonces, aquí tenemos una tablilla muy importante que vamos a mencionar ahorita que les cuente de otro de mis superhéroes y hasta aquí, hasta aquí de este lado para irnos a compartir ahora más de dónde estábamos, estábamos acá en la biblioteca de Azurbán y Palomón lo que encontraron, pero este es mi verdadero héroe, los otros arqueólogos también, pero George Smith es, bueno, cuando yo supe lo que hizo dije, George Smith, por Dios, te amo a la distancia y les leo de George Smith, dice, nació en marzo de 1840 en Londres, George Smith fue educado desde la edad de 14 años para convertirse en técnico de incisiones de billetes y este fue el oficio que adoptó trabajando en la Casa de la Moneda del Estado Inglés. Uno nunca sabe qué destinos se esconden en nuestras primeras elecciones de vida o segundas o terceras elecciones. Uno nunca sabe el destino que nos espera. este chico pues de familia bastante sencilla, simple, que lo educaron en esto de las inscripciones en los billetes y para trabajar en la Casa de la Moneda del Estado Inglés. Sin embargo, desde su primera juventud se había quedado fascinado por los novísimos descubrimientos de Laiar, fue uno de los que les presenté, junto a Bota, ¿se acuerdan? el inglés. Entonces, el inglés ya estaba ahí hablando de todos sus descubrimientos y este George Smith se siente, guau, quiero, yo necesito saber de esto. Queda fascinado y estaba especialmente impresionado por las cuidadísimas y perfectas incisiones de las inscripciones, las que les mostré, algo que se debía sin duda a su formación profesional. Al joven Smith le gustaba pasar gran parte de su tiempo en las salas del British Museum, no sé si pronunció bien Museum, pero bueno, el Museo Británico, que habían sido decoradas recientemente con los relieves sacados del Tel Cuyung-Hick. Henry Rawlinson, conservador, Rawlinson fue otro de los que extrajo las maravillas allá en el Tel, Henry Rawlinson, conservador de la colección oriental del museo, no tuvo más remedio que darse cuenta de la presencia de este joven y apasionado visitante que estaba más interesado en el complicado y enmarañado aspecto de la escritura cuneiforme que en las vigorosas representaciones de los soberanos asirios. Había unas cosas inmensas allí, unos relieves portentosos y él estaba interesado en las tablillas, ahí estaba, me lo imagino inclinado, encorvado sobre las tablillas, le dieron el trabajo de organizarlas. Así, en 1861, Rawlinson convenció a las autoridades del museo para que contrataran a Smith en calidad de restaurador de las tablillas que llegaban cada vez en mayor cantidad y se conservaban con cierto desorden dentro de cajas de madera en los almacenes del museo. La pasión llevó bien pronto al antiguo técnico de incisiones a familiarizarse con la grafía y la lengua de las mismas tablillas, ayudando así a su mentor no sólo en el trabajo de búsqueda y unión de los fragmentos que pertenecían a un mismo documento, sino también y sobre todo en la lectura de los textos y en la reconstrucción de las antiguas composiciones orientales. Entre los muchos miles de tablillas conservadas en el museo que había examinado George Smith, orientalista, emprendedor y entusiasta, una en particular llamó su atención. Esta constituiría el núcleo de conferencias futuras que se mencionarán posteriormente. Una tablilla, esto se los cuento, no lo leo, pero se los cuento y luego les digo en voz de George Smith lo que encontró. Resulta que está ahí, imagínenselo, está en el estudio de estas tablillas y lo que hacía, pues ya vieron, ya vieron que están, quiero mostrarles, ya vieron que están medias rotitas. ¿Dónde está? Esto no lo encontré en internet, pero aquí está. Entonces, lo que hacía era transcribir en un papelito, se puso a transcribir en un papelito y de repente una de las tablillas la empieza a traducir y lo que descubre, leyendo, se me enchina la piel, descubre que hay una instrucción para construir un arca, hay la instrucción de que en esta arca se introduzcan animales, hay la instrucción de cerrar el arca y luego todo lo que sabemos ya por la narración del diluvio, inclusive los pajaritos, los tres pajaritos, se me enchina la piel. Había encontrado en tablillas de arcilla la narración del diluvio, pero contado por los caldeos, una sociedad anterior a la sociedad que nos cuenta a nosotros el diluvio. ¿Qué había encontrado George Smith? ¿Qué? ¿Se dan cuenta lo que encontró? Y si no, aquí tenemos que detenernos. ¿Qué encontró? Encontró evidencias de que esta historia y evidencias tangibles, tocables, de que esta historia se había contado hacía mucho tiempo, no se llamaba Noé, se llamaba Utnapishti. Cuando encontró esto, esto fue algo que los impresionó a la comunidad académica y por supuesto a los medios y pues nada, que le pagaron para que contara la historia, para que siguiera buscando tablillas que pertenecieran a esa misma narración y se inicia un debate llamado Biblia y Babel. Biblia y Babel porque en ese momento, chequen las fechas, en ese momento pues era muy delicado, estaban apareciendo, chequen las fechas, en ese momento estaban apareciendo evidencias de textos bíblicos no contados por los hebreos y en ese momento pues fue un shock. Es más, creo que todavía para mucha gente es un shock y no sé si por eso es que esto no se cuenta más. Bien, seguimos. Ya casi. Bueno, esto que está aquí yo les mandé hoy en la mañana en el chat de WhatsApp y las que no estén me piden que las incluya o les mando, les mandé un PDF donde viene un libro con este cuadro pero ahorita el cuadro es muy importante para que sientan y conozcan la importancia de lo que vamos a hablar. Acá en estas fechas vamos a acercarnos acá estamos en el 3200 donde ubicamos a la sociedad sumeria 2750 acá hay evidencias de un Gilgamesh rey de Uruk personaje real es decir en varias de las tablillas que se encuentran tenemos como documentos oficiales tenemos que se habla de un Gilgamesh Gilgamesh pasa el tiempo vámonos para abajo pasa el tiempo y lo que tenemos ya es un Gilgamesh divinizado ¿cuántos siglos pasan? pues unos siglos a veces a veces con un siglo se puede en esta época a veces con un siglo tenían para divinizar un personaje real dos siglos tres siglos es decir ¿cómo es eso de divinizar un personaje real? bueno pues es que alguien de carne y hueso con su vida natural sus pesares se caracteriza por algún acto heroico y ese acto heroico impacta a la sociedad y la sociedad quiere ese acto heroico pues contarlo y para contarlo y para que impacte pues no podemos hablar de que el héroe se levanta se prepara su café lee el periódico y se va a trabajar tenemos que contar que el héroe llega el sol directamente a sus ojos y el sol le abre los ojos y ya que le abrió los ojos esto lo estoy inventando esto no está en Gilgamesh esto es mío ¿no? como divinizamos un personaje llega el sol todas las mañanas y le abre los ojos la estufa ella sola se enciende para calentar el agua hadas misteriosas vierten el café para que el héroe comience su día ¿sí? ese es ese es el proceso de divinización que luego ya nos llega como metáforas como símbolos para contar algo muy sencillo que todos somos héroes de nuestra vida diaria y eso es lo bonito bueno pues entonces aquí tenemos que primero era un rey en alguna época fue un rey literalmente un gran rey luego empezó a divinizarse después lo que tenemos es después lo que tenemos es que se considera antecesor de los monarcas sumerios y empiezan a contarse por medio de la oralidad solamente leyendas acerca de ese gran rey aquí tenemos oralidad ¿quieren ver más o menos la época? pues chequen que estamos entre el 2500 seguramente 2500 ya se estaban contando estas leyendas pero pueden venir desde antes porque si por acá lo tenemos ¿sí? entonces vamos a seguir después de esto lo que tenemos es que se redactan aquí tenemos oralidad y acá tenemos ya por ahí del 2000 se redactan en sumerio las leyendas del ciclo de Gilgamesh y tenemos cuentitos separados de Gilgamesh separaditos ¿sí? tenemos Gilgamesh y Aga de Kish tenemos Gilgamesh y el bosque de los cedros tenemos Gilgamesh y el toro celeste la muerte de Gilgamesh y Gilgamesh y el árbol julupu donde sale con inana ¿se acuerdan? bueno pues esas están separaditas son cuentitos que empiezan a contar porque la figura de Gilgamesh estaba en el imaginario colectivo entonces por aquí inventan la del toro por aquí bueno no es que la inventen siempre son leyendas que se encuentran en base a algún fuerte acontecimiento de la realidad entonces por acá tenemos la del bosque de los cedros y etcétera ¿sale? ahí está todo desperdigado entre lo que se ha encontrado han ido hasta por eso ¿eh? porque todo eso sirve para conocer a Gilgamesh luego tenemos este es importante porque acá ya tenemos que se elaboran en poema acadio ya no en sumerio en acadio ¿sí? él aquí se elabora el mito de la creación que lo vimos ¿se acuerdan? el mito de la creación el enuma elish pero también se empiezan estas se empiezan a contar estas historias se empiezan también a unificar las de Gilgamesh como el mito de la creación el enuma elish ya es todo un mito que se que unificó leyendas también la de Gilgamesh el chiste es ahora unificar leyendas y generar una leyenda unitaria ¿sale? se elabora la versión estándar de Sinleke Unini Sinleke Unini era un escriba al que le encargan que él todo lo que había desperdigado por ahí lo convierta en una sola historia una sola de toda esta pedacera una sola historia y ya casi acabamos con todo esto que es después tenemos después tenemos una versión tardía ¿sale? una versión tardía a ver por acá se escribe por acá se escribe por acá se escribe y por acá se escribe en el tiempo y en diferentes lugares diferentes escrituras en el tiempo y diferentes escrituras y diferentes textos en lugares ¿ya? háganse de cuenta que tenemos rompecabezas es un rompecabezas esto es un rompecabezas pero las piezas hay que ir pues a mí me falta la pieza A5 vamos a ver ¿quién también contó el poema? ¿quién tiene la pieza A5? yo pero la tengo rota nada más tengo la mitad ah bueno pues toma a ver si alguien tiene la otra mitad y así pregunta de nuevo estoy logrando compartirles la magnitud de la hazaña ¿tienen dudas qué pasó? ¿por qué la maestra está con tanto rollo? porque necesito cuando conozcan la historia de corridito que valoren que la conocemos de corridito en esta historia que tenemos ya de principio a fin con algunas lagunas los estudiosos nos dicen que por ahí hay lagunas las podemos llenar con nuestra imaginación y esta puede ser nuestra versión del 2021 cada quien le llena porque las versiones a veces cambiaban si era conveniente para un pueblo contar de una manera la historia de Gilgamesh y hacer algún cambio en los personajes en la bondad o maldad de los personajes lo hacían esto tiene que ver también con la satanización de la diosa si había que contar que Ishtar antes diosa importante del panteón sumerio ya teníamos que olvidarla había que colocarla en el poema épico de Gilgamesh como una figura maligna entonces todo esto se empezó a dar a lo largo de muchos siglos muchos siglos de escritura y todo esto estoy hablando nada más antes de Cristo un ejemplo ¿qué hemos hecho con la Iliada en la Odisea? pues hemos hecho tantas cosas como que el Ulises de Joyce está basado en los 24 cantos de la Odisea cada capítulo del Ulises de Joyce remite a los cantos de la Odisea pero muy transformado tan transformado como que la Penélope de Ulises que espera por su hombre en el Ulises de Joyce es una mujer que está esperando que su marido salga de casa para ver con quién se acuesta o sea inversiones ¿sí? nosotros tenemos muy claro muy clara esa inversión en el Ulises de Joyce a Molly que es equivalente a Penélope pero si sexual a lo que da e infiel a todo lo que da y la Penélope del Odiseo era por excelencia la mujer fiel a la espera de López ¿por qué se da esa inversión? pues porque han pasado cosas hemos cambiado nuestra mentalidad ha cambiado y se da una inversión lo mismo en el poema épico de Gilgamesh tenemos que a lo largo del siglo se fueron dando inversiones y por eso hay versiones donde el que tiene miedo es Enkidu en otra el que tiene miedo es Gilgamesh ya veremos eso como vamos a tiempo anda bueno seguimos lo que encontró George Smith mi héroe fue este pedacito que es llamado Atrahasis la historia de Atrahasis que es la historia es una historia aún anterior a la o sea una historia aún más antigua acerca del diluvio que se inserta en el poema épico de Gilgamesh o sea el poema épico de Gilgamesh tiene insertos aún más antiguos Atrahasis es un poema aún más antiguo que se contaba se contaba se contaba y lo insertan George Smith descubre el inserto años más tarde se descubrirá el original aún más antiguo aviéntense un shock a ver no opiniones opiniones estoy pudiendo ser clara con la explicación si y que y que sienten que no es que piensan es que sienten quien quiere decir Miriam dice la diosistara estuvo enamorada del gamés tengo entendido ya veremos vamos a hablar de ese enamoramiento claro alguien quiere comentar si no seguimos no bueno como en shock ya saben que me encantan esos shocks bueno bien acá tenemos entonces que esto es un rompecabezas las tablillas que nos permiten reformular en su totalidad el poema vienen de diversos sitios de excavación y se encuentran también en diversos museos para colmo los pobres estudiosos a veces tienen que andarse pidiendo tablillas de un museo a otro por culpa de los de los que vendían las tablillas hechas pedacitos para ganar dinero o también porque por supuesto que las excavaciones son financiadas por universidades y si una universidad encuentra algunas cosas pues la quiere consigo y para los estudios pues obviamente las presta pero las presta con ve de vuelta este es un trabajo relevante de muchísima gente muchísima gente que tenemos que tenemos en común que buscamos cuando desenterramos el pasado que tienen todos los que nos permiten hoy conocer el poema épico de Gilgamesh que tengo yo que tienen ustedes en común que andamos en esto que pueden sentir que tienen en común con los arqueólogos con los filólogos con los curadores de los museos que tenemos en común porque este tema nos gusta porque se metieron a mitología que nos vemos en común y nos vemos en común y nos vemos en común